Los malos tratos, violencia cero de Málaga. Acabar con la violencia de género es el objetivo de la plataforma de lucha contra los malos tratos a mujeres. Violencia cero, instituciones, asociaciones de mujeres, organizaciones vecinales, sindicales y sociales, ciudadanos y ciudadanas, que un año más queremos denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres y manifestar nuestra repulsa y condena. Por todas las mujeres asesinadas este año. Por las miles de mujeres con orden de protección que viven aterrorizadas sabiendo que en cualquier momento pueden ser víctimas de su agresor. Por las mujeres con discapacidad que sufren malos tratos físicos y psicológicos y no pueden denunciarlos porque dependen de su propio maltratador. Por todas aquellas mujeres cuyo número desconocemos que optan por el suicidio como única salida. Por la mayoría de mujeres que aún no se han atrevido a denunciar y sufren la violencia en silencio. Por los 800.000 menores que en este país viven en un entorno violento. Y por todas las mujeres y niñas violadas, acosadas, traficadas y mutiladas en nombre de una tradición injustificable. No podemos permanecer impasibles ante estas horribles violencias que sufren las mujeres y que las Naciones Unidas han calificado como el crimen encubierto más numeroso del mundo. Estamos ante la forma de terrorismo más extendida, ante el símbolo más brutal de la desigualdad. Se trata de una violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores y asesinos carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Llevamos ya siete años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Una ley que consiguió situar el problema en el contexto adecuado, que nos dotó de instrumentos legales imprescindibles para hacer frente, en lo posible, a veces, a los efectos catastróficos de este terrible atavismo. Pero que también se ha mostrado insuficiente en algunos aspectos relativos a la prevención, protección y ayuda tanto a las mujeres como a sus hijas e hijos. Ley que sin duda es necesario seguir ampliando para avanzar en la erradicación de la violencia de género. También debemos resaltar que siguen existiendo numerosos mensajes patentes y soterrados en las familias, en la educación, en los medios de comunicación, en la publicidad, en la televisión, en las canciones, en los videojuegos, que continúan transmitiendo una imagen de la mujer sesgada que denigra profundamente su papel y su situación en la sociedad y que hace que los jóvenes sigan reproduciendo los mismos patrones patriarcales de dominación. Y ellas, las jóvenes, aceptando su papel de dependencia y su visión, aunque muchas ni siquiera sean conscientes de ello y vivan el espejismo de la igualdad. Por eso es fundamental continuar desarrollando y aplicando programas específicos contra la violencia de género en las escuelas, institutos y universidades y promover un compromiso más explícito de padres y madres para que transmitan mensajes directos a sus hijos e hijas. Todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos. Nunca controles a una mujer. Nunca te dejes controlar por un hombre. Queda aún, está claro, mucho trabajo por hacer. Estamos en un momento de profundos cambios en los que toda la sociedad debe implicarse más que nunca en la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas. Y muy especialmente, los derechos que las mujeres hemos conquistado con tanto esfuerzo y a los que no estamos dispuestas a renunciar. Por ello, hoy, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, exigimos y demandamos fortalecer la estrategia transversal que se viene aplicando para lograr erradicar la violencia, actuando desde la prevención y yendo a la raíz del problema que está en la estructura patriarcal aún vigente en nuestra sociedad. Una condena social de la violencia en todas sus formas y manifestaciones. Acabar con la invisibilidad y la impunidad de los maltratadores y asesinos. No podemos mirar para otro lado cuando la violencia la tenemos en los centros de trabajo, en la calle, en nuestros barrios, en nuestras familias. El silencio, no lo olvidemos, nos hace cómplices. Avanzar hacia una sociedad democrática y plural donde la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea real y sea efectiva. Combatir la feminización de la pobreza, la exclusión social y la explotación sexual de mujeres y niñas. Transmitir un mensaje especial a todas las mujeres que, procedentes de otros países y culturas, conviven en nuestra tierra para que se informen y conozcan las leyes que las protegen. Nada, ni la costumbre, ni la religión, ni las tradiciones pueden justificar agresión alguna a las mujeres. Denunciamos las sentencias que justifican la violencia de género y se enmarcan en una actitud extremadamente machista como reacción al avance de la igualdad entre mujeres y hombres. Denunciamos la aplicación de la medida de custodia compartida e impuesta que obliga a los hijos e hijas a la convivencia forzosa con el maltratador. Denunciamos la utilización intencionada del llamado síndrome de alienación parental por parte de jueces y maltratadores, obviando el daño psicológico y emocional real que el maltrato provoca a los hijos e hijas. ¿Alguien ha aplaudido? Gracias. 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 Ellos no tienen la culpa de nada. Ellos sí son víctimas. La culpa la tenemos las madres y los padres muchas veces por permitir muchas cosas. Ellos no deben sufrir nunca. Por favor. Denunciamos el uso exagerado y malintencionado que se hace repetidamente en algunos medios de comunicación y judiciales sobre las supuestas denuncias falsas cuando los datos reales revelan un número ínfimo de las mismas. Denunciamos los micromachismos y todas aquellas conductas que tienden a proporcionar una imagen denigrante de las mujeres como seres inferiores, débiles, objetos sexuales e incapaces de independencia emocional. Denunciamos la perversa utilización de términos peyorativos inaceptables para descalificar a las mujeres feministas que luchamos por la libertad y la igualdad de todos los seres humanos. Queremos sumarnos a todos los actos de condena de la violencia contra las mujeres que desde diferentes organizaciones se desarrollan este día. Queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía para que aísle socialmente a los agresores, para que grite con fuerza, no más dolor, no más sufrimiento, no más tortura psicológica, no más asesinatos. Queremos reconocer el coraje y la voluntad de aquellas mujeres que pese a las dificultades se rebelan contra su agresor y lo denuncian. Queremos construir un futuro levantado sobre los pilares de los derechos fundamentales para que el espacio conquistado sea el lugar de convivencia donde se encuentren la igualdad con la libertad y la justicia con la dignidad. Todas y todos, instituciones públicas, organizaciones, asociaciones, ciudadanos y ciudadanas, debemos implicarnos en el marco de nuestras competencias y posibilidades en hacer de Málaga, España y el mundo un lugar donde se acabe de una vez por todas con la violencia estructural que se ejerce desde el patriarcado contra el 52% de la población que somos las mujeres. No puede existir democracia en una sociedad donde más de la mitad de su población sufre discriminación y violencia. Por el respeto a los derechos humanos y de ciudadanía. Tolerancia cero contra la violencia de género. Málaga, 25 de noviembre de 2011. Gracias.